Queremos compartirles cómo fue este inicio del Tianguis Turístico de Mérida 2021. Gran emoción, nosotros nos fuimos por carretera, ¿por qué? Porque nos quedan nosotros los peninsulares bien cerquita, pero hay personas que vienen de todas partes de México. Acompáñenos a ver este resumen sobre el inicio del Tianguis Turístico 2021. María José y el equipo de Infraganti viajaron a la ciudad de Mérida, Yucatán, para asistir a la edición número 45 del Tianguis Turístico 2021. Aquí estamos por acá. Oigan, es muy importante, por favor, a todas las personas de la zona, que sí, va cambiando constantemente mientras va la construcción del Tren Maya en estos tramos. Aquí me ven, miren, hasta traigo mi almohadita y todo. Ya vengo preparada, ¿eh? Va cambiando constantemente, entonces no se confíen cuando estén por acá, porque la carretera, los tramos cerrados y abiertos van cambiando conforme avancen. Pero pues bueno, vamos a confiar de que esté a tiempo este proyecto y vamos a ver cómo está este Tianguis Turístico organizado por la Secretaría de Turismo de Yucatán y a nivel federal, porque ha sido todo un reto, ¿no? Lo han tenido que mover dos veces ya y ahorita por fin estamos en noviembre del 2021 y lo están realizando de manera presencial. Este evento es el más relevante del sector turístico de México y un foro de negocios basado en citas preestablecidas entre compradores y expositores. Esta emisión número 45 fue histórica, pues marcó el resurgimiento del turismo y con ello la reactivación económica de nuestro país. En el acto inaugural contó con la presencia del presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, el gobernador de Yucatán, Mauricio Vila, y los secretarios de turismo de las 32 entidades federativas, entre otras personalidades. Esto es lo que significa en esencia este acto, es inaugurar una etapa nueva en la vida pública de nuestro país, salir del túnel de la oscuridad en que estuvimos por la pandemia. Acompañado por el secretario de Turismo Federal, Miguel Torruco Márquez, el gobernador del estado de Yucatán, Mauricio Vila Dozal, el jefe del Ejecutivo externó que el turismo es una actividad económica con dimensión social, porque no solo genera riqueza, sino que se distribuye esa riqueza, crea muchos empleos para hoteleros, restauranteros y prestadores de servicios turísticos, además de que muchos trabajadores viven de esta actividad. Lo que es la península y en el sureste tenemos una región extraordinaria en riquezas arqueológicas, por eso es lo del Tren Maya, es comunicar las nuevas y las antiguas ciudades mayas. Pero en qué país del mundo, también con mucho respeto, hay tantos centros o sitios arqueológicos como en la región Maya. Tenemos fincadas las esperanzas en que va a seguir la afluencia turística hacia México, porque tenemos un potencial único, extraordinario, como México no hay dos. Por su parte, el secretario de Turismo, Miguel Torruco Marqués, manifestó que después de una larga espera para la realización de este significativo tiangues turístico, la industria turística nacional está aquí con nuevos brillos y la esperanza de un mejor futuro para el sector. Durante el 2020, debido a la restricción internacional de viajes, suspensión de vuelos y cruceros y la cancelación de las ferias más importantes a nivel mundial, como la de Madrid, Londres y Berlín, hubo prácticamente una contracción a nivel internacional del orden del 73% en la llegada de turistas internacionales. Las grandes potencias turísticas representaron caídas hasta del 84-85%. En el caso de México, se registró un decrecimiento del 46%. Gracias a la acertada política que usted instruyó, señor presidente, respecto a la no restricción de vuelos internacionales hacia territorio nacional, así como a la implementación inmediata de los protocolos biosanitarios diseñados por la Secretaría de Turismo en estrecha coordinación con la Secretaría de Salud, la iniciativa privada y los gobiernos de los estados. Por ello, no se tocó fondo y se conservó la paz social y la estabilidad económica. El secretario de Turismo, Miguel Torruco Marqués, precisó que se prevé que el Producto Interno Bruto Turístico registre a término de 2021 una participación del 7.1% y al cierre de 2022 sea del 8.3% del PIB nacional, lo que implica prácticamente la recuperación de la actividad turística a los niveles de 2019. Con información de la Organización Mundial de Turismo, se prevé que en el ranking mundial, México pase del séptimo al tercer sitio de llegadas de turistas internacionales y de lugar 17 en gasto turístico al número 14. Repito, es coyuntural mientras se sigue reponiendo la competencia de los grandes 7 del turismo internacional. Todas estas son cifras alentadoras que dan muestra de una actividad turística en proceso de recuperación y que son también el resultado de la política de no endeudamiento del gobierno de México y de optar por la solidaridad en vez de apoyar intereses de grupo, por la gradualidad antes de la inmediatez del futuro con visión a largo aliento en lugar de acciones momentáneas. Durante la ceremonia de inauguración del 45 Tianguis Turístico de México, se entregaron también reconocimientos a personalidades destacadas en el sector turístico nacional por su trayectoria y su labor por mantener el nombre, la cultura y la identidad de México a nivel internacional. Por la noche, fue realizada la cena inaugural del Tianguis Turístico en un evento privado, bajo el nombre Noche de Yucatán, que se llevó a cabo en Mérida. En esta ocasión, cantantes nacionales e internacionales hicieron un homenaje a uno de los más grandes compositores del país, Armando Manzanero. Temas como Adoro, Esta tarde vi llover, No, entre otros, fueron interpretados por Francisco Céspedes, Diego de Sigala, el grupo Matiz, Ana Torroja y la cantante Susana Zabaleta, quien remató su presentación lanzando un beso al cielo, mientras Aida Cuevas y Jimena Zariñana dejaron huella en el escenario de la hacienda Ixtepén, aquella que en el siglo XVIII se dedicaba al cultivo del maíz. Grandes como Saúl Hernández y Alex Lora mezclaron el romanticismo con el rock. También Alex Sintec, Filipa Giordano, Pandora y María León hicieron gala de los temas de quien también fuera cantante, actor, músico y productor discográfico, Armando Manzanero. Y el cierre en esta cena de la primera noche de inauguración del Tianguis Turístico 2021 en Mérida, Yucatán, fue sin pirotecnia, con un gran espectáculo de drones que cautivó a todos. Durante el primer día de reuniones del Tianguis Turístico de México, se llevó a cabo el tradicional corte de listón del pabellón del Caribe Mexicano, con el que oficialmente iniciaron las reuniones de trabajo de la delegación de Quintana Roo, siendo uno de los pabellones que más generó visitantes y citas de negocio. Durante la apertura del pabellón, se contó con la participación de presidentes municipales de Quintana Roo y autoridades de los tres niveles de gobierno. El Tianguis es una herramienta bien importante para el sector turístico y es importante para Quintana Roo porque es un foro de citas, de negocios, de cierre de negocios, de ventadura, de compradores de muchas partes del mundo que vienen a hacer precisamente esas reuniones en la búsqueda de obtener mejores precios, mejores condiciones y poder llevar un grupo importante de turistas, de visitantes a nuestros destinos. Y hay 3.200 citas para Quintana Roo, ya agendadas. Vienen 40 empresas dentro del propio stand y esa es la parte básica de lo que estamos haciendo hoy aquí en el Tianguis. Estamos en el pabellón del Caribe Mexicano. Aquí, después de muchas veces que se intentó hacer el Tianguis turístico debido a la pandemia, fue suspendido. Hoy es una realidad. Hoy le decimos al mundo que el gigante está de pie. Hoy, gracias a ti, ciudadano, empresario, hotelero, restaurantero, camarista, barman, a todos los que conforman la industria turística, pero también a las y los benitojuarenses que cuando dijimos a quedarse en casa se quedaron, cuando dijimos a vacunarse se vacunaron, cuando dijimos a la reactivación se reactivaron, cuando pasó el huracán y salimos a arreglar las calles, a cuidar nuestro entorno salieron, cuando dijimos a arreglar las playas por el sargazo salieron, a ustedes les debemos hoy que seamos un referente nacional e internacional. Y hoy, en este pabellón del Caribe Mexicano, en medio del Tianguis turístico de México, le decimos que Cancún es un referente nacional e internacional y que Cancún está de pie. El gigante vive y está de pie. Enviándoles un afectuoso saludo desde la ciudad de Mérida, en el evento de inauguración del Tianguis turístico 2021, estaremos aquí promoviendo no solamente nuestras bellezas naturales, nuestras playas, también estaremos promoviendo nuestros eventos deportivos y culturales, de los cuales estamos muy orgullosos los cospeleños. Por ejemplo, el buceo, que es uno de los principales destinos de México y del mundo, pero también estamos promoviendo nuestra cultura, nuestros eventos culturales, como por ejemplo la fiesta que se avecina, la fiesta del carnaval, y promoviendo también la fiesta del Día de Muertos, que es una tradición muy mexicana y que los cospeleños celebramos con gran entusiasmo. Ya todos estamos reactivándonos, todos nos hemos puesto las pilas y estamos en franca recuperación y como hemos mencionado en ocasiones anteriores, necesitamos de la participación de todos para poder salir adelante. Me encuentro en el stand del Caribe Mexicano, detrás de mí está la sección de Riviera Maya de Playa del Carmen, del municipio de Solidaridad, y me complace platicar con la alcaldesa Lili Campos, gracias por estar con nosotros y pues aquí en Mérida, en el Tianguis Turístico 2021. Así es, aquí estamos en el Tianguis Turístico, muchas gracias, en cadena, les mando un saludo a todos los que nos están siguiendo. Estamos aquí, efectivamente, en el stand de Playa del Carmen, del corazón de la Riviera Maya, y bueno, pues vamos a seguir promocionando y haciendo lucir a este bello destino turístico que es el que hoy me toca encabezar y que bueno, pues estamos honrando esa confianza de la ciudadanía y haciendo lo mejor para sacar adelante a nuestro municipio. Así es, ¿cuáles son los retos para Solidaridad para el corazón de la Riviera Maya? Pues yo creo que hay muchos retos, principalmente es ayudar a que la economía se restablezca, a que el turismo regrese, pero que además venga con esa confianza de que llega a un lugar tranquilo, de que llega a un lugar seguro. Estamos trabajando mucho en este sentido, ya estamos coordinados de manera diaria, desde el primer minuto que entramos en funciones con lo que es el gobierno estatal, del gobierno federal, para que las corporaciones estemos atendiendo la seguridad del municipio, que es súper importante. Y por otro lado también estamos, bueno, aquí hoy en esta feria del turismo, que es el renacer del turismo, estamos trabajando para que podamos también generar esos hermanamientos o tener esa sinergia de trabajo con distintos estados, distintos municipios de distintos lugares de México, para que podamos nosotros también ayudar a impulsar, ¿verdad?, en lo que refiere a este destino turístico. Claro, y viendo tantos destinos que tenemos en los 32 estados de México, en un evento así, en un recinto así, ¿cuál es el distintivo, cuál sientes, Lili Campos, que sea el distintivo de Solidaridad de la Riviera Maya de Playa del Carmen? Pues definitivamente es un orgullo ser solidarensa, ser playense. Creo que nuestro municipio es un municipio que lo voltean a ver el mundo entero, no solamente México. Y esto pues significa que esa responsabilidad, y sobre todo la unión, la calidad humana, la calidez, que hoy como anfitriones nos toca estar, pues definitivamente esa unidad que hay entre el empresario, pero también con la sociedad en general, esto simple y sencillamente es lo que va a caracterizar a este municipio, a este destino turístico, que es nuestro paraíso. ¡Felicidades por esta inauguración del tianguis turístico, del stand del Caribe Mexicano! En un lugar privilegiado, hemos visto que ha sido de los stands que más movimiento han tenido, que más citas de trabajo han tenido, y sin duda eso es una labor en conjunto del gobierno del estado y del Consejo de Promoción Turística de Quintana Roo. Bueno, sí, este stand lo preparamos hace casi dos años, la idea es que tenga un ambiente propicio para las negociaciones, para las juntas de todas las empresas que están aquí, y sí, afortunadamente hay mucha actividad, despierta mucho interés, y ojalá que hagan muy buenos negocios, y que signifiquen muchos visitantes el próximo año. ¿Cuántas juntas de trabajo se tienen programadas en estos días? Bueno, preagendadas, eran casi 3.500 las que había asignadas, pero siempre son muchas más por la gente que pasa y aprovecha a tener, aunque no tenga cita, una reunión. Así es, ¿y qué temas son los principales que se están tratando? Bueno, la disponibilidad, hay muchos hoteles nuevos, hay muchos servicios nuevos, y la manera de combinar, también la combinación de algunos destinos, ahora que más somos vecinos de Yucatán, aquí en el pabellón, el estar combinando estancias entre los dos estados. Así es, ¿qué retos vienen para el Caribe Mexicano en el regreso de estas ferias, tanto nacionales como internacionales? Bueno, el poder garantizar que nuestros visitantes puedan disfrutar sus vacaciones y regresar bien, y que se cumpla la promesa que hacemos de un lugar paradisiaco y de un lugar seguro para las familias. Me encuentro en el stand del Caribe Mexicano, Atenea Gómez, alcalde de Isla Mujeres, es tu primer evento como alcalde de Isla Mujeres, en un tianguis turístico, una gran responsabilidad, sobre todo por todos los proyectos que vienen. Sin duda, el regreso del municipio a este pabellón del Caribe Mexicano, en este nuevo comienzo del tianguis turístico, es sin duda algo que nos emociona, primero porque el turismo es una de las prioridades de nuestro gobierno, al ser la principal actividad económica, es una obligación, pero además un gran gusto participar y fortalecer el sector turístico en el municipio. Y bueno, ¿qué te puedo decir como isleña? Que me siento muy contenta de venir a representar Isla Mujeres, de poder ofertarle al mundo entero, el que visite este rinconcito de Quintana Roo, donde amanece para México además, tenemos historia, cultura, tradiciones, ahora buen gobierno, orden, limpieza, garantizarle a los turistas que van a pasar una experiencia muy agradable, que en todo momento estamos asistiendo al turista, que estamos ahí para brindarles la mejor de las experiencias y para hacer de su paso por Isla Mujeres un momento inolvidable. Es un lugar bellísimo, es un lugar sumamente especial Isla Mujeres, es una isla, por lo tanto es un lugar también muy frágil y muy vulnerable y hay que cuidarlo, sabemos que se ha hecho una labor bastante intensa para arreglar el tema de la basura, que ya generaba hasta consternación para aquellos que visitaban la isla. Sin duda llevamos un gran avance, llevamos cerca de un 50% de avance en el saneamiento de la zona de transferencia, ello ayuda a que brindemos una mejor imagen, tenemos ya un 100% de avance en la recoja de todos los días, hemos garantizado ya el servicio diario de la recoja de basura en la insula, y bueno, también ofertando aquí un nuevo producto que es Costa Mujeres, tenemos 15 hoteles de gran turismo en la zona continental de Isla Mujeres, que están al mismo nivel de los grandes hoteles de gran turismo en la Riviera Maya, por ejemplo, hoteles de más de 500 habitaciones y que ofrecen otro tipo de servicios diferentes a los de la insula y con ello nos complementamos como municipio para poder ofertar todo tipo de turismo y todo tipo de actividades y servicios turísticos para todo tipo de turismo. Así es. ¿Cuáles son los retos que vienen para Isla Mujeres y proyectos? Trabajar fuertemente en la infraestructura para poder brindarles una mejor experiencia a locales y turistas, trabajar para garantizar la paz y la tranquilidad de todo aquel que reside y que nos visita y por supuesto la limpieza, el orden y todos los servicios públicos municipales. Yo me encuentro en el stand de Mérida, el anfitrión de este tianguis turístico, con Renan Barrera, su presidente municipal. ¡Qué reto, no! Porque fue un movimiento de pandemia, de una nueva realidad, de una nueva manera de hacer un evento así y déjenme felicitarte a ti y a todo el equipo de personas que conforman la realización de este tianguis turístico 2021. Muchas gracias, bienvenidos. La verdad es que un evento muy anhelado, muy esperado. Nunca Mérida había sido sede del tianguis turístico y cuando se decide, cuando se nos pasa la estafeta en Acapulco para que Mérida sea la sede, pues a los pocos meses se da este tema de la pandemia y se suspende, se suspende en dos ocasiones y bueno, hoy estamos ya con esta reactivación económica, con esta ilusión, con esta gran motivación de poder tener la presencia de cinco continentes, de los 32 estados de la República, tener el 97% de la ocupación hotelera de los más de 256 hoteles que tenemos en la ciudad de Mérida y bueno, muy contentos porque todo lo que se habla de Mérida es positivo, es bueno, la ciudad está disfrutando, pues desde luego todos los espacios culturales que tenemos, tenemos la gastronomía entre tantas cosas que como ciudad tenemos por hacer y que complementariamente ya no solamente Mérida, sino la región sureste del país, tenemos mucho por ofrecer a todos los turistas. Claro y sobre todo, bueno, hemos visto muy marcada que esta administración federal ha mirado hacia el sur, ¿no? ha decidido implementar varios de sus grandes proyectos de infraestructura en temas económicos, en temas incluso con otros países desde el sureste que incluye toda la península de Yucatán. Por supuesto y además, por ejemplo, el día de ayer platicábamos con una empresa, Aerolíneas de Guatemala, que ya van a empezar a tener un vuelo de diferentes ciudades de Guatemala a la ciudad de Mérida, que ya tienen, por ejemplo, con Cancún y con Tuslautierres y eso habla de un fortalecimiento regional a partir de una consolidación de una oferta turística. Creo, me parece, y esa es mi percepción, que la pandemia también generó que haya una mayor integración de las regiones, que la gente quiera conocer sus lugares cercanos, sus lugares al aire libre, regresar a las bases, regresar a nuestras tradiciones, a nuestro sentido de pertenencia, a nuestra identidad cultural y yo creo que la península de Yucatán y Mérida como ciudad capital de Yucatán es un gran ejemplo de lo que se puede hacer en una ciudad en la cual trabajamos coordinados, en donde su gente es noble, en una ciudad segura y en una ciudad en la cual pues estamos todos muy contentos de poder mostrarle a los ojos del mundo lo que significa estar en Mérida. Alcalde, ¿cuáles son los retos que usted ve en Mérida? Mira, yo creo que los retos y desafíos de Mérida son la consecuencia de una ciudad exitosa. Hemos tenido un crecimiento importante, pero tenemos que ver que el crecimiento sea sinónimo de desarrollo, no solamente en temas de inversión, sino en derrama económica, en mejores empleos, en empleos mejor pagados. Ayer, por ejemplo, inaugurábamos dos hoteles y yo creo que en la medida que todos podamos tener esta apertura, esta infraestructura turística, por ejemplo, ya la instalación de industria, incluso aeronáutica, con la llegada de Airbus, por ejemplo, con el centro de distribución logístico de Amazon y todo esto que ha llegado a Mérida, me parece que es fundamental que ese crecimiento redunde en mejores condiciones de vida para los que habitamos acá en la ciudad de Mérida. Este evento, por ejemplo, tendrá una derrama de cientos de millones de pesos que quedarán acá en la ciudad de Mérida y, por ejemplo, en los últimos ocho años la inversión en materia turística ha sido de 27 mil millones de pesos. Eso es algo que habla del futuro y de la oferta que tiene Mérida en ese sentido. Así que el gran reto es mantener lo que nos ha hecho populares, lo que nos ha hecho que la gente quiera regresar, que es su seguridad, que es la nobleza de su gente y que es también, por supuesto, pues esta oferta turística para poder pasearla en calma y en paz. Claro, y ya aprovechando para cerrar esta entrevista, hace unos días te reuniste en el Palacio Municipal de Mérida con la alcaldesa de Benito Juárez, Mara Lezama, para firmar una carta de intención. ¿De qué trata esta carta de intención? Sí, mira, yo creo que es importantísimo que ciudades que tienen mucho en común, Mérida y Cancún, no solamente que tenemos en medio a Chichen Itza, sino que tenemos muchos yucatecos trabajando en Cancún, muchas personas de Quintana Roo trabajando en Mérida y es fundamental que podamos hacer alianzas las ciudades. La gente no ubica los estados como un destino, ubica las ciudades. La gente no va a Quintana Roo, va a Cancún, la gente no va a Yucatán, va a Mérida, va a Valladolid, va a Isamal y creo que la obligación de los presidentes municipales es generar estos lazos de comunicación que nos permitan promover a ambas ciudades, que nos permita fortalecer también la oferta turística y que desde luego podamos firmar convenios con empresas desarrolladoras de productos turísticos para que podamos vender nuestras ciudades y promocionarlas juntos en este mundo en el cual el que no promociona no vende y yo creo que haciéndolo juntos alcanzamos más. Gracias. Gracias a ustedes, saludos, vengan a Mérida. Hola, amigas y amigos del Infraganti, soy María José Cadena y continuamos con lo mejor de este Tianguis Turístico 2021. Acompáñanos y síganos en nuestras redes sociales. Aquí atrás está el stand de Querétaro que les quedó bellísimo y hay mucho que ofrecer aquí en México. Continuamos en el Tianguis Turístico 2021 desde Mérida, Yucatán. Mauricio Vila, gobernador del estado de Yucatán, anfitrión de este que por fin se realizó Tianguis Turístico número 45 2021. Así es, estamos muy contentos de que por fin esté el Tianguis más planeado y más organizado. Tres veces lo planeamos y lo organizamos, pero bueno, estamos muy contentos de tener la oportunidad de mostrarle no solamente a México, sino a todo el mundo los grandes atractivos que tiene Yucatán, la calidad de nuestra gente, nuestra gastronomía, nuestras costumbres y nuestras tradiciones, pero también este va a ser un Tianguis muy exitoso para todo el país, ya que es el Tianguis que tiene pues los mejores cifras, más de 1.500 compradores extranjeros, estamos hablando de 57.000 citas de negocios, así que sin duda el renacer del turismo se va a dar aquí en Yucatán. ¿Cómo ha sido la hermandad entre estos gobiernos estatales y el gobierno federal? Pues mira, hemos estado trabajando muy bien en conjunto los tres gobiernos estatales con el gobierno federal a raíz del proyecto del Tren Maya y bueno, pues hoy lo que vemos es una gran oportunidad de, tú sabes que el principal emisor de turistas en el país, pues es Cancún y la Riviera Maya, de que esos turistas puedan estar también disfrutando de otros destinos, no solamente en Yucatán, sino Campeche, en Tabasco y Chiapas. No creo que el Tren Maya es una muy buena iniciativa que nos permite tener esta oportunidad y bueno, pues nosotros aquí en Yucatán, como pueden verlo, estamos listos. ¿Qué planes vienen para Mauricio Vila? Pues mira, vamos a seguir trabajando por Yucatán, vamos muy bien en el tema de recuperación de empleos, ya tenemos 8 mil empleos más de los que teníamos antes de la pandemia, hoy somos el estado con el menor tasa de desempleo de todo el país y vienen más de 130 mil millones de pesos de inversiones en Yucatán, de los cuales 27 mil son inversiones turísticas, 150 proyectos a lo largo y ancho del estado que sin duda van a seguir diversificando a Yucatán como un destino turístico que tiene todo que ofrecer. Tenemos playas, tenemos sol, tenemos zonas arqueológicas, tenemos aldeas mayas, haciendas, cenotes, reservas naturales, pueblos mágicos. Entonces, creo que tenemos una gran oportunidad de que Yucatán se convierta en uno de los grandes destinos turísticos del país. ¿Alguna vista o algún anhelo para el 2024? No, seguir trabajando, seguir trabajando por Yucatán, seguir trabajando por México. Yo creo que siempre la prioridad tiene que ser trabajar para lo que fuimos elegidos, por eso estamos haciendo un trabajo en Yucatán y que bueno que nuestro nombre se baraje en estas opciones del 2024, pues habla de lo que estamos haciendo los yucatecos aquí en nuestro estado. Un estado que es referente en seguridad, en empleo, en cuidado del medio ambiente y así vamos a seguir. Como parte de las actividades de promoción que el gobierno de Michoacán realizó en el marco del Tianguis Turístico de Mérida 2021, se realizó el espectáculo de drones Michoacán, el alma de México, en las inmediaciones del Monumento a la Patria, el cual fue presenciado por el gobernador de esas entidades, Alfredo Bedoya Ramírez, y el secretario de Turismo de ese estado, Roberto Monroy García. ¡Gracias! 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 Me encuentro con Francisco Gutiérrez, un experto en turismo, un experto en hotelería y el director de Hoteles Xcaret, director ejecutivo de Hoteles Xcaret. No nada más para hablar del Hotel Xcaret, sino el Hotel Xcaret Arte México. Mira, Hoteles Xcaret México tuvo un repunte a raíz de que lo tuvimos que cerrar por dos meses el año pasado. Lo abrimos en julio y afortunadamente a partir del primer mes que abrimos, hemos estado al máximo de capacidad permitida, pero siempre a tope. La gente le ha gustado mucho, es un hotel, como sabes, para familias, es un hotel que tiene una propuesta de una arquitectura eco-integradora muy orientada a México y a la sostenibilidad, pero también abrazamos a un colectivo gastronómico que ha sido muy bien recibido. Si aparte de eso le aumentamos el All Phone Inclusive, que es que todos los huéspedes pueden hacer uso de las instalaciones de todos los parques del grupo, pues hace que sea un producto muy atractivo. Entonces, México, Hoteles Xcaret México ha sido un exitazo dentro del precio de Hoteles Xcaret Arte única. Y se diferencia del Hotel Xcaret México, uno, porque es para adultos, dos, porque en este hotel no hay recepción de hotel cuando entras, es un jardín del arte y te lleva a las casas que tenemos cada una dedicada a una especialidad del arte y cada casa tiene su propia recepción, su propio rooftop, su propio taller artesanal para interactuar con los huéspedes y también su propio restaurante. Entonces, estamos haciendo una combinación de cómo hacer que el huésped se sienta, él el artista y nosotros ponemos simplemente las instalaciones y toda la pasión para que saquen lo mejor de ellos de una manera muy relajada, muy divertida, solo para adultos. Este tipo de experiencias, este tipo de ofertas tan diversas que están enfocados en la sofisticación, en la accesibilidad y sobre todo en la sensibilidad de todas las personas que los visiten. Sí, y fíjate que afortunadamente abrimos el Hotel Xcaret Arte en julio y todo este semestre ha sido afortunadamente muy exitoso y en diciembre 13 abrimos nuestra nueva joya, la Casa de la Playa. La Casa de la Playa va a ser el primer hotel boutique que hacemos en el grupo, pero por otro lado, es una conversación que no solamente va a ser alrededor de México, como todo lo que hacemos, sino también alrededor de lo que el mundo opina de México, es una conversación bilateral y con gente de primerísimo nivel internacional como un Virgilio Martínez que tiene un restaurante catalogado número 4 del mundo por la clasificación San Peregrino. Él se llama Virgilio Martínez, tiene un restaurante en Perú que se llama Central, que es fuera de serie, número 4, y él va a abrir un restaurante con nosotros que se va a llamar El Estero. Pero también la chef mexicana, guerrera social, feminista, empedernida, Marta Ortiz, va a abrir un restaurante en Casa de la Playa que se va a llamar Touch de Luna. Touch de Luna. Y por otro lado, como nos gusta hacer una plataforma multiplicadora de arte mexicano, invitamos a los estrellas nacientes de la gastronomía mexicana que son unos regios que se llaman los hermanos Rivera Río, un restaurante coli que tienen ellos y tienen también un restaurante con Casa de la Playa. Así es que Casa de la Playa va a tener lo mejor de la gastronomía internacional y mexicana, por supuesto, pero también hemos adecuado la experiencia de los parques para los huéspedes de este hotel para que cuando está cerrado Escared, cuando está cerrado Escared, hacemos experiencia solamente para ellos. ¿Quieres ir a nadar en la noche al río subterráneo iluminado tú y tu pareja nada más? Maravilloso. ¿Quieres ir a cenar al lado de un cenote con un menú hecho por Marta Ortiz? También. Y ese tipo de cosas lo va a ser particularmente único, que ya de por sí es único porque va a ser un hotel de 63 suites con una inversión de 80 millones de dólares y que cada suite tiene un promedio de 100 metros cuadrados, todas con piscina, todas con vista al mar y teniendo la posibilidad de que al lado de tu habitación tienes también una sala spa por si quieres que el spa vaya a tu habitación, tenemos spa en your room también y si no, evidentemente tenemos un spa maravilloso al lado de la marina. Como siempre, Grupo Escared, Hoteles Escared, innovando, felicidades, Francisco, felicidades porque sé que también es tu carrera de décadas de esfuerzo en la hotelería, de crecimiento, en diferentes aspectos y sobre todo el gran equipo de colaboradoras y colaboradores que tienen. Muchas gracias, Majo, y como bien dices, en Grupo Escared tenemos un equipo donde la innovación, donde la pasión y donde hablar de México premia y eso es una oportunidad de vida maravillosa. Gracias por dejarnos promoverlo. Me complace volverte a ver, nos vimos la última vez en Fitur 2020 justo para hablar de estos nuevos proyectos y ahora tantas cosas, ¿no? A casi dos años. Sí, encantados de que ya las cosas van caminando otra vez, hicimos una pausa como todo el mundo pero ya estamos con todo, con nuevos proyectos y por supuesto con un parque que viene el próximo año para abrirse que se llama Reserva Chivalva. Nuestro primer parque en Yucatán, así es que estamos felices, pero es un espacio, Yucatán es maravilloso, como saben, tiene estos cenotes que son muy profundos, que tienen una belleza incalculable y entonces encontramos, bueno, encontró el arquitecto Quintana varios cenotes que tienen una distancia más o menos de 500 metros uno del otro, él le dice un rosario de cenotes y entonces era perfecto para hacer cada uno unos caminos para entrar a cada uno de ellos y que la gente pudiera visitarlos todos porque son totalmente diferentes unos de otros y entonces entrar a este maravilloso Chivalva, que es el inframundo maya y como sabes los mayas cuando entras al agua y sales ellos piensan que tú renaces y en estas aguas pues claro que vuelves a la vida, ¿no? Entonces, ¿qué hay después de la vida? Pues más vida cuando sales de esas aguas. Es una invitación a conocer a esta parte de Yucatán en un lugar extraordinariamente bello diferentes tipos de cenotes y cada uno con diferentes actividades que puedes hacer. Además de que tenemos un el pueblo maya de artes y los oficios en donde personas de las comunidades aledañas a Chivalva, maestros artesanos vienen a mostrar pues su patrimonio cultural y mostrarle a los visitantes lo que es una aldea maya, cómo son las casas, pero cómo es lo que ellos traen de patrimonio y cómo lo elaboran con sus manos. Entonces, es un lugar lleno de Yucatán, lleno de Yucatán y tenemos una gran esperanza y alegría de darlo a conocer y que vengan y lo visiten a partir del próximo verano. Y bueno, nos encontramos desde el stand del Caribe Mexicano y gracias por estar con nosotros en esta última hora. Gracias a toda nuestra comunidad de Infraganti que nos ve a través del sistema quintanarruense de comunicación social, que nos ven a través de nuestras diferentes redes sociales que aparecen aquí en pantalla. Gracias por habernos acompañado en esta experiencia del Tianguis Turístico 2021 desde Mérida, Yucatán. Quédense pendientes porque todavía quedó mucho material que lo estaremos compartiendo en este espacio y más adelante en todos nuestros espacios de Infraganti y en cadena. Recuerden que hay que hacer lo imposible para pasar a mejor vida en vida. Soy María José Cadena y nos vemos la siguiente. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!